Hola a todos, estamos aquí ya en el circuito de Alonso, aquí lo podéis ver, estamos en la entrada, hemos comido ya y mira, la plaquita, aquí está la plaquita. Vamos a darle caña, tenemos los libres en una hora o así, estamos ahora un poco tirados, os voy a enseñar el coche y los acompañantes como están. No sé si se ven ahí al fondo, haré zoom, y eso, veremos un poco la pista, que no tenemos ni puta idea de cómo es, y luego la carrerita, a ver quién queda más arriba de los tres. Bueno, aquí como podéis ver ya llegamos, ya teníamos aquí el coche cerrado, todo bien, y vamos a ver un poco las instalaciones. Yo venía con dos compis de equipo y con Irais con mi novia, que es esta que está aquí saludando, y se encargaría de grabarnos un poco el tema, cómo estábamos viviendo la experiencia y tal. Nos ayudó un montón y la verdad es que moló mucho tener todo grabado y grabar más que la carrera, la experiencia, que la carrera está guay, pero mola también enseñar un poco todo y sobre todo este circuito tan, tan guay, la verdad. Aquí vemos que estamos en la recta principal, en la grada, y mola bastante, la verdad, muy cuidado, el circuito muy bonito, y nos chocó bastante, la verdad. Aquí os daremos un pro tip, tenéis que untar con queso de untar el pan y aparte ponerle lonchas de queso que queda de puta madre. Aquí estamos otra vez, ya nos estábamos cambiando y haciendo un poco el gilipollas, la verdad, ya con el mono y todo, decidme qué tal me queda. A mí la verdad es que me encanta este mono, queda muy bien el color negro y la verdad es que me queda muy bien ajustado, es muy cómodo para estar ahí en el car. Bueno, ahí vemos el nombre y todo, los patrocinadores, tal, genial. Mira, cosquillas simulator 2021. Y uno. Déjame, déjame, déjame. Venga, has estado muy gracioso, eh. Estoy haciendo más el gilipollas, la verdad. Y ya estamos listos para el tema. ¿Estáis preparados? ¿Estamos preparados? No sé. Como veis, el briefing era bastante entretenido porque se trajeron una pantalla muy grande, y lo bueno es que nos dejaron meter el coche en un parking especial para tener las cosas más a mano entre los entrenamientos libres. La clasificación y luego la carrera. Ya montados en el car, estábamos en los entrenamientos libres, y veíamos que los cars no traían números y no iban a ser cronometrados. Así que el principal cometido de esta sesión era conocer un poco el circuito, no liarla mucho, no hacer mucho el tonto, e intentar, pues, hacer ahí unas vueltecitas, igual entrar en alguna lucha. Este que tenemos delante es Fran, y Fran iba a ir lanzado en los entrenamientos, la verdad iba muy bien. Y no sé si podéis ver que mi car no corría nada en entrenamientos, la verdad era horrible. Y aquí vemos como me adelanta, se va un poco fuerte, un poco pasado en la chicane, se da un toque, le consigo adelantar. Y bueno, no, es en la siguiente, es en la siguiente parte donde vais a ver que me recorta mucho, en la siguiente recta. Pero bueno, estamos aquí intentando encontrar un poco los límites, la verdad era un poco difícil el trazado. Aquí vemos que Fran me vuelve a adelantar, esto es lo que os quería contar. Ya veréis cuando lleguemos a la recta de meta lo que va a pasar, pero fue bastante lamentable por nuestra parte, una tontería. Pero bueno, nos lo pasamos muy bien. Entramos en la chicane, muy difícil esta chicane, por cierto, había que pasar ultra cerca de las ruedas, y era complicado. Aquí vemos que Fran está detrás de mí, salimos bien y de repente veo, no sé si se ve claramente la velocidad y la diferencia de velocidad que llevaba conmigo. Bueno, este trompo aparte, os voy a explicar por qué pasó, la verdad, fue una locura. Porque yo estaba viendo que los demás estaban entrando en boxes, y yo no me había dado cuenta de que la sesión había terminado porque estaba pendiente de cerrar a Fran. Que no sé si lo habéis visto en la recta, lo repetiré luego. Y se ve claramente como pierdo la referencia y digo, anda, que tengo que entrar, que tengo que entrar. Y me meto ahí un, bueno, no hostia, pero me meto un trompo bastante interesante. Ya montándonos en el car, este es otro car, ya nos estábamos montando en él para la quali. Esta vez los cars estaban totalmente igualados, los otros eran un poco pues para rodar, conocer el circuito y no competir. Ahora toca competir y sobre todo toca competir en un car que sea igual que los demás, lógicamente, para eso estamos. Y la verdad es que mi impresión fue que la verdad me tocó un car bastante normal, o sea, bastante bueno. Bueno, pude luchar sin ningún problema porque yo ya tenía bastante miedo de que me tocara un car malo en este circuito tan complicado. Y, hombre, lo que era más importante era tener un car decente porque si tienes un car que no corre, sobre todo en tanta recta, estás perdido. Estás jodidísimo. Pero bueno, aquí vemos que el pelotón se empieza a estirar un poco y yo quería encontrar una rueda buena porque yo no me conocía el circuito. Yo lo que quería era tener a alguien delante que se lo conociera. Y aquí vemos que me va a meter uno. Bueno, no, es en la siguiente, perdón, es en la siguiente. Y en estas S vemos que es súper difícil mantener como la línea. Hay que intentar trazarlo lo más fino posible y era súper complicado, ¿eh? O sea, en el vídeo no sé si se percibe, pero era de mis partes más preferidas, pero también más difíciles. Y aquí vemos que esta es la zona principal de adelantamiento, una zona súper guay, la verdad. Te podías meter mucho por el interior. Y es una triple curva de izquierdas con... El vértice solamente lo coges al final. Pero bueno, tampoco voy a estar aquí diciendo muchas cosas porque la quali empieza y de momento la trazada no la conocía. Y digo la quali empieza porque tampoco os voy a poner todo del tirón. Aquí ya había terminado todo un poco y estábamos hablando un poco entre nosotros, entre los chavales. Y vemos que Gonzalo lo ha hecho bien. La verdad es que se notaba bien ahí, aunque me estaba diciendo que no del todo. Y esta es una de las cosas que más me gustó, el proceso entre cosas, entre sesiones. Aquí vemos que Gonzalo se ha dado cuenta de que ha hecho la pole ya. Y mira, muy muy grande aquí el tío este estaba ya emocionado. Y mientras tanto iréis grabándonos también un poco desde las alturas, ¿no? Yo con la cámara ahí, aquí vemos ese momento anterior. Estábamos charlando entre todos. Y me encanta porque esto es como una carrera de Fórmula 1 de verdad. O sea, con su propio procedimiento, con un protocolo, una vuelta de formación, formación de parrilla, jefe de carrera. Aquí, bueno, estábamos charlando con todo el mundo, la verdad. Súper guay. Y eso, ya estábamos preparándonos para salir. Ya quedaba muy muy poco tiempo. Teníamos que irnos al car rápidamente y a esperar un poco lo que era la salida, que ya empezaba a haber más tensión. Aquí tenemos la bandera verde. Eso significa que tenemos que salir a dar la vuelta de formación. Estos procedimientos eran bastante nuevos para mí. Yo nunca he hecho esto, que aunque suene raro, en las carreras de karting de cuatro tiempos no se suele hacer. Pero igualmente molo un montón. Teníamos el semáforo digital aquí. Estamos esperando a que se apaguen las luces. Se van encendiendo y tiramos ya. Veo que salgo delante. Bueno, el de delante sale bastante peor. Pero yo tampoco es que salga muy bien y ya me mete el coche que tenía por la izquierda. Y aparte me adelanta otro más. Y además vemos que se me empareja otro más. O sea, yo la verdad salgo bastante mal. Pero bueno, le aguanto por fuera en la chicane. El otro me respeta mucho, lo cual es de agradecer. Y tiramos para adelante. Aquí vemos que me estoy metiendo, me estoy metiendo. Busco el sitio, pero el otro cruzo un poco. Y me meto por el interior, le meto el morro. Y veo que me dan un toque y me impulsan. Lo cual me viene muy bien. Y le aguanto por fuera a este para poder adelantarle. Con lo cual solo he perdido una posición en la salida. Y me va muy bien para no descolgarme del grupo de delante. Que vemos que ya se está fracturando un pelín. Ya hay cuatro pilotos delante de mí. Y luego hay un mini espacio. Y ya veríamos poco a poco que las posiciones de cabeza iban a estar muy difíciles. Porque los de delante llevaban un ritmazo brutal. Y entre ellos Gonzalo en su primera carrera aquí. Como todos nosotros, que no nos conocíamos ninguno en el circuito. Pues oye, también lo hizo de puta madre. ¿Para qué engañarnos? Aquí vemos que se me escapa un poquillo el de delante, el del mono azul. Pero eso es porque tenía una primera vuelta algo jodida, la verdad. Vemos esta chican súper complicada. Y termina la primera vuelta. Ya entramos en recta. Y vemos que me intento agachar mucho. Porque al ser las rectas tan largas, digo. Oye, mira, pues si todo el mundo lo hace, lo haré yo también. Porque vamos. Cuanto más aire te pega, imagino que más frenará el kart. Pero yo sinceramente no notaba diferencia, ¿eh? Tampoco me voy a hacer el guay diciendo que así soy muy aerodinámico, tal. Y luego, pues eso, que no, la verdad. Yo os lo digo y luego ya vosotros hacéis lo que queráis. Aquí vemos que en varias curvas le he recortado un poquillo al de azul. Que la verdad es que yo creo que iba bastante más lento que yo. Pero por los rebufos se me estaba escapando un poco. Y vemos por delante que tenemos a Fran ya bastante pegado al grupo, ¿eh? Han conseguido recortar distancias. Y van bastante bien y se nos estaban escapando. Y ahora el grupo se ha fracturado por los dos pilotos que tengo delante. Y me los tengo que quitar si quiero llegar al grupo de cabeza. Que es un poco lo que tenía yo en mente. Yo quería luchar por algo guay, la verdad. Yo me veía bien. Sí que es verdad que saliendo en la novena posición era bastante complicado ganar, lógicamente. Sobre todo en un circuito que no te conoces. Pero bueno, todo es posible. O sea, yo no me cerraba las puertas a nada. Además venía de una carrera de haber hecho un podio en una carrera por equipos. Que os intentaré traer. Lo que pasa es que estaba bastante difícil de seguir. Está grabada un poco complicado. Porque, hombre, yo no corro las tres horas seguidas. Pero bueno, aquí vemos que los dos de delante se pegan. Y de hecho, en esta parte hice un short. Porque aquí vemos que anticipo un poco la frenada. Trazo más fino. Los dos se pegan. Y yo me meto por ahí. Me meto por ahí, les adelanto. Y gano dos posiciones del tirón. Ya estoy séptimo. Y mi intención era intentar tirar a por Fran. Y a por el siguiente piloto. Que estaban ahí aguantando bastante bien a los de cabeza. Se estaban escapando. Y era yo un poco el que estaba bastante descolgado. Pero empiezan a perder algo de ritmo. Los dos pilotos empiezan a luchar. Y Fran, como es muy muy duro. No se deja, no se deja, no se deja. Está ahí yéndose un poco pasado. Le meto un poco por fuera al otro. Pero claro, en estas S es imposible adelantar. Es imposible. Y le doy un toquecito por fuera. La verdad no pasa nada. Levantamos un poco. Y aquí veo que se empiezan a molestar otra vez. Y le intento coger el rebufo a uno o a otro tal. Y vemos que el rebufo funciona un pelín. Pero aquí Fran le aguanta por fuera, le aguanta por fuera. El otro se cuela un poco. Se va pasado, se come el piano. Y Fran le consigue meter otra vez el coche por el interior. Todas estas luchas son bastante molestas. Y aquí me meto yo también por el interior e intento aprovechar. Digo, anda, que bien, Fran me va a dejar pasar. Ni de coña. Me cierra un poco. El otro también me consigue meter el car. Y llegamos a un punto en el que estamos cinco pilotos luchando en cinco curvas. La verdad, luchas súper bonitas. Muy bien, la verdad. Súper guay. Yo me lo estaba pasando genial. Se notaba mucho respeto entre todos. Con lo cual es de agradecer. Así que con este chibi y con estas ideas intentábamos seguir adelante. Ya vemos que el grupo otra vez se ha estirado un pelín. Y eso es importante destacarlo. Que muchas veces estas tres o cuatro curvas luchando. Y luego de repente el grupo se vuelve a estirar. Y toca volver a recortar, volver a buscar el hueco. Y aquí vemos que Fran se está escapando. Escapando, no. Se está pasando un poco, mejor dicho. Y vemos que el de azul le adelanta bastante fácil. Y es que Fran estaba teniendo bastantes problemas con una alergia que estaba teniendo. Y le estaba atacando bastante. No sé si era alergia o asma. No me acuerdo ya bien. Pero se estaba notando bastante mareado. Y luego pues decidió parar. Perdón por el spoiler, pero es así. Aquí vemos que le aguanto por fuera. Y Fran no me va a dejar la posición. Muy bien también luchado por Fran. Que es uno de los tíos más difíciles y más pesados que hay. Pero un crack. Y aquí vemos que otra vez se va pasado y se escapa por la hierba. La verdad, muy, muy, muy duro de adelantar. Sobre todo en estas últimas curvas. Pero vemos que no deja, ¿eh? No deja ni un solo espacio ahí, ni un solo hueco. Y aquí vemos que me... Otra vez adelanto por dentro a los dos cuando se luchan, cuando se pelean un poco. Y aquí vemos que Fran se estaba parando ya para retirarse. Porque ahora sí, ahora sí le había dado un mareo en el car. Y tampoco es plan de alargar una agonía o de pasarlo mal. Además esto es peligroso y hombre, hay que tener algo de cuidado. Pero bueno, seguimos para adelante. Aquí vemos que estoy emparejado con otro piloto. La verdad, muchísimas luchas. Es lo que me gustó de este circuito. Muchas luchas y es tan ancho que se permite adelantar. Se permite luchar y se puede adelantar por muchos sitios. Está muy bien. Aunque aguantar por fuera en esta curva es un suicidio. Y mucha gente lo hacía. Pero si oye, si el otro te deja espacio, puedes aguantar por fuera donde quieras. Al final de esto se trata, ¿no? De intentar luchar con respeto y con cuidado. Aquí vemos que estoy dando un poco de por cuatro. Estoy adelantando un poco porque vemos lo pegado que estaba yo al piloto de delante. No se estaba escapando. Y no se podía escapar porque los rebufos eran importantes. Y porque también iba un poco pendiente de mí mirando hacia detrás, la verdad. Eso es bastante complicado. Estar mirando hacia atrás y no perder ritmo. Porque si te enfocas o si te fijas en el que llevas detrás, al final acabas perdiendo ritmo. Porque vas para atrás, no estás mirando para delante y te fijas más en lo que tienes detrás y no en lo que tienes delante. Pero bueno, metemos aquí transición. Llegan los doblados. Algo muy muy bueno que decir en favor de los doblados es que respetaban muchísimo también a los pilotos que tenían delante. Justamente aquí no, porque las SS es un sitio muy complicado para dejarse adelantar y es difícil. Aquí en las SS no se tiene por qué dejar adelantar, pero aquí vemos que el doblado le molestó bastante y me voy a intentar aprovechar de la situación. Vemos que el doblado aquí afloja. De hecho estaba mirando y el de delante es cogir por el interior para así yo no adelantarle. Y nada, me cubre la posición por el exterior muy bien. Y le voy metiendo el morro en todas las curvas que puedo y me deja espacio aquí. Y vemos que me aguanta un poco por fuera, pero yo ya tengo el interior en las siguientes curvas y me va a beneficiar eso para poder adelantarle. Pero la verdad es que luchas muy 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 entretenidas y muy respetuosas. Aquí me salto la chican porque no sé si veis que recibo un toque por detrás y me voy recto y yo ya estoy intentando pues eso, mirar hacia atrás y recortar un poco de la ventaja que he ganado. Porque tampoco es plan de aprovecharme de un toque pues sin intención. Y lo que quería yo era también seguir luchando un poco con los otros pilotos que la verdad es que estaban ofreciéndome una carrera brutal y me lo estaba pasando muy bien. Así que tampoco es plan de aprovecharse y de ser un poco pícaro porque sobre todo el grupo de delante ya estaba imposible, imposible de alcanzar. Porque además llevan mucho más ritmo que yo. Y bueno, mucho más ritmo que yo y que todos y van en otra galaxia. Así que yo ya estaba centrado en intentar llegar al top 6 que era mi techo o mi límite y de pasarlo bien. Porque vemos que el piloto que tenemos delante, ese que está bastante lejos, está doblando ahí la curva de izquierdas, ese piloto era el por el que estaba yo luchando por el top 6. Que ya cuando Fran se fue yo perdí bastante tiempo en esas luchas. Aquí vemos un doblado que se quita en las S, es bastante complicado y va un poco pasado. Pero lo que decía es que el piloto que estaba luchando con Fran se había beneficiado de mis luchas con estos pilotos. Con este piloto del mono rojo y azul y luego del mono azul y casco blanco que también está detrás de mí y que estuve dándome cera con él toda la carrera. Y muy bien. Y nada, seguimos dándole caña, seguimos intentando luchar. Aquí este piloto me ha robado la cartera con todas las de la ley, pero como me deja un poco la puerta abierta, pues decido volver a meterle el coche. Y en esta curva que era súper fácil adelantar, o al menos a mí me lo pareció, es donde se produjeron la mayoría de adelantamientos en la carrera. A mí es de lo que más me gustó esa curva, porque además según la trazaras, ibas más rápido en según qué sitios. Y después de esta transición quedan 4 minutos, que no lo he estado diciendo durante toda la carrera, quedan 4 minutos. Y alcancé al piloto, al sexto, aquel que estaba luchando con Fran en inicio de carrera. Estaba perdiendo un poco de ritmo ya este piloto y le conseguí alcanzar. Y aquí vemos como estoy ya a su rueda. Lo bueno de esto es que el piloto del mono rojo y azul y del mono azul se empezaron a pegar entre ellos también un poco. Y me pude alejar, entonces estábamos este piloto y yo ya solos. O sea, estábamos luchando ya por la sexta posición. Y vemos que sigo a rueda de él, aguanto bien, estoy a su rebufo. Veo que el rebufo funciona un poco. Aquí vemos como le voy ganando más terreno. Y aquí vemos como le adelanto en esta curva de izquierdas otra vez. Esta curva de izquierdas, súper fácil adelantar si el otro te deja la puerta abierta. Yo creo que directamente no se dio cuenta de que estaba yo ahí. Y avanzamos un poco porque os quiero enseñar las últimas vueltas que eran muy interesantes. Después de doblar a más gente y tal, súper respetuosos, vuelvo a repetir la verdad. Me encantó lo respetuosos que fueron los doblados. Y llegamos a la última vuelta. Llegamos a la última vuelta ahora mismo. Y lo que os quería enseñar era esto. Que de repente me coge rueda, me hace ahí un buen rebufo. Y yo le tengo que dejar la puerta abierta porque ya me había metido el morro. Y digo yo, no me jodas que ya he estado luchando por todo esto hasta ahora. No me vas a quitar las esta posición. Y veo aquí que salgo mucho más rápido que él. Y le vuelvo a meter por el interior. Y esta vez, la verdad es que le consigo adelantar bastante bien. Aquí veo que me traza por fuera. Me intenta aguantar por fuera. Pero yo salgo muy, muy, muy largo intentando cubrir el interior de la siguiente curva. Salgo muy redondo. Intento eso. Hacer las S ahora con calma. No me quiero pasar en ninguna curva. Porque si me paso en una, ya encadeno muchísimos problemas. Y encadeno una trazada que es muy mala. Para luego salir muy lento. Y el otro me podría adelantar. Aquí estoy intentando vigilar. Veo que no está demasiado cerca. Y puedo trazar normal. Y no trazar por el interior más defensivo. Aquí vemos que me como este piano un poco. Ese piano dolía. Me acuerdo ahora que dolía un poco cuando te lo comías. Y nada, aquí pues siguientes curvas. Ya bastante fácil todo. Estamos ya en las últimas curvas de la carrera. Sexta posición. Y vemos que esta chicane, aun siendo la última vuelta, era difícil. Se hacía difícil. Y llegamos a la última vuelta. Bandera cuadros. Y nada, fin de carrera. Y la verdad es que repito que el circuito me gustó mucho. Es una carrera que fue muy interesante. Aquí vemos que nos damos la mano. Nos saludamos. Nos felicitamos. Y metemos transición. Yo estaba buscando ya a mi compañero Gonzalo. Que querían preguntarle qué tal le había ido. Porque no le había visto. Y nada, ha quedado tercero al final. Ahí me lo decía. Tercero no pasa nada. Una pena al final. Pero bueno, yo creo que era también difícil luchar por la victoria. Aunque pudo ganar perfectamente. Aquí saludando a Fran y a Irais. Que bueno, ya veremos luego lo que le pasó a Fran. Que bueno, ya veremos un poco el tema del podio, el final de carrera y tal. Aquí vemos cómo llego yo. Y algo súper, súper importante para mí decirlo. La verdad, súper guay. Era que el circuito estaba situado al lado de un aeropuerto. De un mini aeropuerto de avionetas. No sé cómo se llamará. Aeródromo aeropuerto. Si es muy, muy pequeño. Pero era súper bonito ver a los aviones aterrizando. Pero a una altura súper, súper corta. O sea, casi si saltas mucho los podrías tocar. Era brutal. O sea, estaba al lado de la pista. Y aquí hemos visto un poco el podio. Y nada, ya yendo para casa después de todo. La verdad, una experiencia brutal. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Porque a mí desde luego fue uno de los circuitos que más me gustó. Además también es que fue un plan improvisadísimo. Y fuimos desde Madrid a Asturias. Y de Asturias a Madrid otra vez. En el mismo día. Y fueron como unas 10 horas de coche más o menos. Que se acabó haciendo largo. Ya os digo yo que se acabó haciendo largo. En cuanto al circuito y a la carrera. La verdad es que nada que decir. Y fue una carrera muy interesante. Y seguramente vuelva. Eso sí, organizándolo un poco mejor. Y a lo mejor haciendo noche en Asturias. Porque si no, es una matada. Nada más por mi parte. Suscríbete. Dale a like. Sígueme en Instagram. En Hanama Fan. En todo lo que haya. Sígueme en todo. Y bueno, creo que no me queda nada más por decir. Así que yo ya me despido. Venga, hasta luego.